Pues que vinieran a dar una ayuda real. Se formaron albergues, la zona está devastada, el Matepec está devastado en sus carreteras, en escuelas, en clínicas de salud. Que vinieran a dar una ayuda real, que no vengan a tomarse una foto nada más, como lo han venido a hacer hasta el momento. Y sobre todo, pues a ponerse el sombrero ajeno. El trabajo que nosotros hacemos, ellos se lo enchalecan siempre. Yo pediría que viniera, sí, pero que viniera a dar una ayuda real al municipio de Matepec. Porque son gente que, la verdad, lucran políticamente con el dolor ajeno de las familias de Matepec. Yo les pediría que fueran más reales, que fueran más sinceros. Y sobre todo, que sí, que sí ayuden, pero que sea una ayuda real y no nada más de palabras. Y que vengan a hacer una política transparente, verdadera, sí, pero ¿cómo? Pues ayudando realmente. No viniendo a poner el sombrero con el trabajo. Que nosotros hacemos los alcaldes con mucho esfuerzo, sin recursos y sobre todo que, bueno, carecemos de muchas cosas, ¿sí? Y no está bien lo que vienen a hacer ellos. A tomarse una foto en la albergue, a tomarse una foto en una carretera devastada por la lluvia, o por el sismo que hubo. Y lo han venido a hacer. Es una vergüenza de verdad para los políticos de aquí mismo. Entonces, no deberían hacer eso, deberían ser más profesionales. Tener un poquito más de ética, porque no se va, le repito, lucrar con el dolor ajeno. Le repito, estamos trabajando coordinadamente con Protección Civil de Estatal y con la Junta Local, porque ellos son los responsables, pues, de la carretera que es tan importante vía, pues, de comunicación entre Amantepeque y Tejucilco. Y también, pues, mucha gente de Tlatlaya transita aquí. Yo, este, quiero hacerle por ahí un paréntesis para comunicarle a todos los ciudadanos, tanto de Tlatlaya, de Tejucilco y de aquí mismo, de la cabecera y de todas sus comunidades, que ahora sí que, vamos, que utilicen esa vía de comunicación tan importante, que esperen un poco, estamos esperando un dictamen de los geólogos que vinieron y nos lo va a emitir la Junta Local de Caminos. Por conducto de ellos, nos van a emitir ese dictamen y ya pronto va a haber una respuesta. Yo espero en Dios que sean favorables.